El Evangelio de la Enfermedad de las Personas La Enfermedad siempre ha tenido el sentido de doblegar, de deprimir y oprimir a la persona Esto lo veíamos ya en los tiempos de Jesús Donde la enfermedad además de debilitar las fuerzas y postrar a la persona Tiene una connotación mucho más grave Pues el enfermo era considerado como una persona impura, pecaminosa Y aún más maldecida por Dios Estar enfermo era lo peor que le podía pasar a una persona Peor aún si la víctima era una mujer o un menor de edad El Evangelio nos presenta precisamente a una niña, mujer Que ante la sociedad en ese sentido religioso no tiene ningún valor Pues es similar o se presenta o se mira como un esclavo Aquí Jesús vuelve a rebelarse precisamente Contra toda esta estructura de dolor y de sufrimiento Y Él se va a rebelar como el Señor de la vida El vencedor de la muerte Es otro signo el que nos presenta el Evangelio En la dinámica del Reino de Dios Donde Jesús ha despertado la esperanza en las personas Ha despertado la esperanza en ese pueblo empobrecido, esclavizado Ese pueblo oprimido Y yo diría vulnerable y excluido de la sociedad Jesús reconcilia, sana y comunica la alegría precisamente Que es ese reinado de Dios Vivir en paz, justicia y amor Que en este contexto en el que meditamos el Evangelio Nosotros nos hagamos un interrogante ¿Qué somos nosotros como cristianos, discípulos, misioneros Ante estos signos de la enfermedad, del sufrimiento de las personas? Que nuestra alegría por sentirnos amados por Él Nos lleve precisamente a tener esas actitudes de Jesús Para que acojamos y escuchemos Pero sobre todo siempre seamos una voz de esperanza y de aliento Para estas personas desfavorecidas y excluidas dentro de una comunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!